Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo En este vídeo voy a enseñar como descargar la nueva beta Por así decirlo Que se consigue reservando lo que sería El juego de Infinite Warfare Comprándolo, pre-comprándolo Yo lo voy a descargar de esa forma Simplemente nos vamos aquí a Juegos Y nos vamos a lo que sería aquí Todos los juegos, de acuerdo Si es en Playstation 4 En la cuenta de un colega Que tengo compartido juegos con él Y bueno, pues ya os digo Él tiene comprado aquí ya, bueno Pre-comprado, así se decirlo El Infinite Warfare, vale Y lo que tenemos que hacer, vale Como veis, ahí salía reservado Lo único que tenemos que hacer es irnos aquí abajo Y nos saldrá gratis, de acuerdo Le damos y ya simplemente le damos a descargar Y nada, simplemente haciendo ese método Pues ya tendríamos gratis Así que nada chavales, dicho esto Espero que os haya gustado No se puede hacer de otra forma Salvo la semana que viene Será gratis para todo el mundo Pero bueno, a partir de mañana a las 7 de la tarde Tendremos lo que sería Infinite Warfare En el canal, de acuerdo También subiré por la mañana algo de Bueno, o sea, no ver dos Que lo pondrán gratis Así que nada Dicho esto, pues espero que os guste Un saludito como siempre Y nos vemos en la próxima Aquí está, ya para descargar Por aquí, por esta zona estará Nada, un saludito Y nos vemos en la próxima Mira, ahí está, descargándose Adiós Y nos vemos en la próxima